Estamos con Juan Dofo, bienvenido Juan, Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, ¿cómo están? Cecilia y Andrea, un saludo para las dos. Gracias por atendernos, Juan. A ver, un poco presentate, bueno, vos sos tandilense, contanos un poquito hoy por qué sos el protagonista de esta historia y queremos que la cuentes en primera persona. Dale, dale. El lunes a la tarde fui a hacer un depósito para pagar la tarjeta de crédito y, bueno, en uno de los cajeros encontré plata en la parte de arriba que se había olvidado de un chico que justo estaba adelante mío. Como el banco estaba cerrado, había mucha gente y demás, yo agarré esa plata y esperé que el chico aparezca un rato afuera del banco a ver si volvía porque se daba cuenta o... Y bueno, como no volvió el chico... Que vos lo reconocías, o sea, sabías quién de vista lo viste. Y sí, la voz más que nada le reconocía porque barbijo, viste, no te reconoces con el barbijo, los ojos, la voz... Y nada, viste, lo esperé a ver si volvía porque sea poco o sea mucha plata, no era mía, le iba a hacer falta, le iba a faltar en el depósito, lo que sea. Claro. Lo esperé. Como no apareció, lo empecé a publicar en los medios a ver si daba con el chico. Gracias a Dios lo encontré, el chico era un mandadero y le estaba faltando la plata desde el lunes y lo encontré el viernes, así que imaginate que estaba feliz de haberla encontrado. Y contanos, Juan, ¿a qué te dedicas? Yo soy cocinero, cocinero en una cervecería. Hoy tenemos cerrado por el tema de la pandemia, pero bueno, esperemos abrir pronto. ¿Y cuál es tu especialidad? A ver, a ver. Las pizzas. Las pizzas. Oh, qué bueno eso. Las pizzas y los panos. Juan, contanos un poquito cómo fue dar con la persona que había perdido el dinero, cómo se dio esa triangulación más allá de que vos lo publicaste. Y yo primero lo publico en un par de grupos del Facebook, pero nada, no la podíamos encontrar. Aparte, me resultaba raro a mí y a mi señora que no hayan publicado que habían perdido la plata. Y recién el viernes, cuando lo publico en la página del ECO, le hace oídos a él y me llama por teléfono a la noche de que, bueno, de que él había ido a depositar, que era mandadero. Y ahí me cerró todo, porque además de decirme el monto de la plata, me cerró, ¿por qué no la había reclamado? Porque él creía que la plata estaba depositada y que el banco no se la había reconocido. Claro, a veces los cajeros, algunos billetes no los toman y él pensó que había pasado eso. Exacto, se le dobló un billete, le cortó la transacción y, bueno, viste que cuando vas a depositar algunos cajeros siempre pones o el teléfono o dinero arriba de los cajeros para que te sea más fácil y demás. Y, bueno, en el futuro en la transacción. ¿Y cómo fue ese reencuentro, Juan, con este mandadero? No, estaba recontento. Estaba recontento. Ya había dado por perdida la plata, creyó que el banco se la había retenido. Por suerte me dijo que el dueño del dinero no le había hecho ningún problema. Ajá, bueno, mirá, cuántas buenas acciones. Claro, porque si no tenía que responder él por ese monto, ¿no? Exacto, exacto. Es que el señor no le hizo problemas porque conoce también lo que son los cajeros que a veces entre las trabas y demás, a la larga del banco te termina reconociendo el dinero. Pero ya en este caso el dueño y él ya lo daban por perdido. Entonces estaba recontento. Bueno, estamos tratando de llamar a este joven, bueno, el mandadero, pero está trabajando en este momento, justamente está haciendo la cola en el banco, no le permiten hablar y tiene que seguir trabajando. Te deja muchos saludos, un gran agradecimiento. Él sintió esto de la generosidad tuya. ¿Vos qué sentiste cuando pudiste dar con él y devolver ese dinero que no era tuyo? No, yo estaba recontento. Le digo la verdad, estaba recontento porque él no se acordaba, pero yo incluso no sabía hacer la transacción para depositar dinero y me costó sacar el número de cuenta y demás a donde yo tenía que depositar y él me ayudó, él me había dado una mano. Entonces también me sentía mal por eso porque capaz que yo, mientras él me explicaba a mí, viste, yo lo hice trabarse, que se olvide el dinero, o sea, en parte me sentía culpable de que se haya olvidado el dinero ahí. Y cuando lo encontré, que fue tedido, fue una semana después. El lunes la perdió, o sea, el lunes dejó de olvidar la plata y lo encontré recién el viernes y le pude devolver el dinero el sábado, pasó una semana. No, recontento, recontento. Y agradecido de toda la gente que compartió y que ayudó a dar con el chico. Bien. La verdad, contento, feliz. Juan, en el momento uno piensa que muchas veces se encuentra con dinero y que si nadie lo reclama, bueno, pasa a ser parte de uno. A ver, distinto es encontrárselo tirado en la calle a un cajero en medio de una situación, ¿no?, donde, bueno, alguien sabe quién dejó ese dinero olvidado. ¿Qué sentís hoy? ¿Sentís alivio cuando esa persona te agradece? No sé, ¿pensás en los principios, en lo que te inculcaron en tu familia? Contanos eso. No sé qué pensé. O sea, creo que hice solamente lo que correspondía. No pensé demasiado. El dinero no era mío. Si te lo encontrás en la calle, lo más probable es que uno se lo termine quedando porque el dinero no tiene nombre. No es como un celular que podés esperar una llamada o una billetera que tenés una dirección en un documento. Pero en el caso de haberlo encontrado en un cajero, tenía la posibilidad de ir al banco, tenía la posibilidad de dar con él en las redes sociales, de que él haga la denuncia que lo perdió. Pero incluso si te encontrás dinero en la calle y lo publicás en las redes sociales hoy, con la llegada que tiene, el dueño publica que perdió dinero. Entonces, hoy está la posibilidad. Está la posibilidad. Con las redes sociales. Contanos cómo está conformada tu familia, Juan. Mi familia está conformada con mi señora y los dos nenes. Y cuando contaste esta historia a los chicos, ¿qué pasó con los nenes? Bueno, primero cuando yo publico, nos reíamos mucho porque en todas las publicaciones aparecen mi nombre, mi apellido, el teléfono. No era la idea. No era la idea. La idea era de hacerlo anónimo. Claro. Pero bueno, cuando yo lo publico en las redes sociales y demás, salta mi nombre, la foto. Así que nada, nada. Nos reíamos. Nos reíamos por la llegada que tuvo. Nos reíamos por las cosas. Pero con el pasar de los días, lo único que queríamos era que aparezca el dueño del dinero y poder devolverlo. Esa es la realidad. Juan, bueno, acá nos conocemos con Juan. Cuando lo llamo por teléfono, no sabía que era él el que había publicado. Y bueno, estas cosas que tiene la vida, ¿no? Nuestros hijos comparten el Club Gimnasia. Están todos los papás, todos los chicos, mandándote saludos. Miguel, bueno, todos orgullosos de lo que has hecho. Y el ejemplo creo que queda con nuestras actitudes. Creo que es eso, ¿no? Sí. Y es un poco eso. Es un poco reflejar también qué es lo que le vamos a enseñar a los chicos. ¿No? Con el ejemplo. Porque más allá de lo que uno hable o diga, lo tiene que respaldar. Digamos. A las palabras hay que respaldarla. Entonces, también va por ese lado, sí. Sí, va por ese lado. De hacer lo correcto. Seguro. Bueno. Bueno, es un hombre que no se tentó, viste, para poner las manos en la masa. Porque él, digo, vos... Claro. No es que, precisamente, ¿son maestro de palo o sos el que manufacturas las pichas? Eh, no, maestro de pala, no. Eh, yo las elaboro y las cocino. Ajá. Y hasta ahí. Bien. Que aprendís. Bien. ¿Y qué picha la piedra estamos hablando? No, no. Media masa. Media masa. Ah. ¿Y cuál es el secreto de la media masa? Porque, viste, ya aprovechamos que lo tenemos acá, por ahí. ¿Nos da algunos tips? Eh, el descanso, el descanso. Ajá. El amasado, le das un descanso, cortás los bollos, le das otro descanso, la estirás, otro descanso más y recién ahí, al horno. Bien. Al horno. Impecable. Bueno. Y entonces, vamos a tener que ir a comprar una pizza a Juan, por todo esto. Porque además... Le damos una mano a ellos también. Fijate vos, bueno, se debe hacer esto, como dijo Juan, es lo que corresponde, ¿no? Sí, claro. Tengas dinero, no tengas dinero, no es que a Juan le sobra, ah, bueno, seguramente lo necesitaría, como tantos otros, y sin embargo, bueno, primó esto, ¿no? De decir la honestidad, no solo con las palabras, sino también con los hechos. Bueno, el mandadero no puede atender, dice que te manda, bueno, muchos saludos, un gran agradecimiento. Sí, no sé si quedó a ver cuánto dinero era, digo, poco, mucho, siempre es dinero. Digo, pero... Bueno, no, ¿se puede saber el monto o no? No sé si viene al caso, pero... Y no sé si es necesario. La realidad es que no era mucho, pero hoy, como están las cosas... Sí, sí, lógico. Creo que todo vale el doble. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Juan, te agradecemos mucho, saludos para toda la familia, y bueno, arrancábamos el programa con esta frase, y siempre, por suerte, hay buenas excepciones. Gracias, Ceci. Un beso. Muchas gracias por la nota. Quiero decir que Juan no quería salir. No quería salir. No quería salir y lo convencí. Sí, ahí está, ¿eh? Te mando un beso. Un beso grande. Saludos. Gracias. Muy bien. Juan Dofo conversó aquí con la radio y la tele. Muchísimas gracias. Buenas acciones. Sí, claro. Y esto está bueno para replicarlo, ¿no? Porque, a ver, un laburante que encuentra esta situación, se encuentra con este dinero, en medio de una situación también atípica, y él priorizó y dijo, bueno, uy, esta persona encima me ayudó acá en el cajero. Claro, se sentía culpable. Sí, sí, claro. En cierta manera, dijo, a ver si yo lo distraje. Claro. Y ahí se olvidó, pero bueno, ves que, por suerte, se pudieron encontrar. Y además, voy a decir esto, él no quería salir, no quería dar la nota, y yo le dije, a veces está bueno, esto no es por ego, es para que se replique, para que si a alguien le pasa lo mismo, bueno, lo pueda hacer.